Se realiza aquí en el Hotel Tequendama la segunda conferencia de ministros y ministras, conferencia iberoamericana, en la cual la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha sido elegida presidenta por tres años. Ministra, esa responsabilidad que asume, ¿en qué consiste? Bueno, primero que todo, darles un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes y contarles que para Colombia es un honor estar siendo sede de esta 22ª Cumbre de Ministros y Ministras Interamericanos por una razón, porque tiene un lema que hace parte de nuestras políticas, que es el futuro del mundo del trabajo en las Américas, cimentando la paz, la justicia social y la acción climática. Como ven, estos postulados desarrollan el debate global que se está dando en el mundo. Hoy el mundo del trabajo está sufriendo grandes transformaciones debido a los impactos de la tecnología, de la inteligencia artificial, ha puesto al centro lo que son hoy la robótica, los drones, etc. Y hoy entonces la pregunta que nos estamos haciendo es qué política pública debemos implementar en nuestro hemisferio para que efectivamente no haya un desplazamiento de la mano de obra que quiebre nuestras economías. Hemos aceptado entonces el riesgo del impacto tecnológico, pero también hemos decidido crear políticas de protección frente a los procesos de tecnología. De igual manera hemos trabajado con mucho esfuerzo y rigurosidad lo que significa el diálogo social. El diálogo social como un instrumento para resolver los conflictos, no solamente los laborales, sino conflictos sociales, no como ausencia de conflictos, sino como una manera de mandar mensajes claros y fuertes a nuestras sociedades, que es dialogando como podemos avanzar. Y finalmente hemos dado también una fuerza muy grande a los problemas estructurales de la región que tienen que ver con el problema de la informalidad. Más del 50% de nuestras economías están en la informalidad. Eso significa que nuestros trabajadores y trabajadoras están sin protección, sin seguridad social y están de una manera que no tienen los beneficios del Estado. Hacia allí hemos también trabajado ya unas rutas y diferentes programas que van a hacer que en estos tres años esta 22ª Conferencia de las Américas pueda mostrar avances claros y concretos para el bienestar de nuestro hemisferio en términos generales. Ministra, muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Se realiza esta cumbre en el marco o aportas de la discusión del salario mínimo? ¿Con qué va a llegar el gobierno a ello? Bueno, nosotros tenemos la claridad de que el salario mínimo es una medida muy importante para trabajar contra la pobreza. Por eso nosotros siempre hemos dado como debate la necesidad de crear medidas que protejan el valor adquisitivo del salario. Y eso es lo que hemos hecho en el 2022, en el 2023 y seguramente este año también, en el 2024, buscaremos la manera de que los porcentajes de aumento sean protegidos para que nuestras familias tengan un mayor ingreso y por lo tanto tengan posibilidades de mayor inversión, de mayor consumo y esto nos dará una mayor reactivación de la economía. Ministra, muchísimas gracias. A ustedes. La ministra del Trabajo, Gloria Né Ramírez, a propósito de esta cumbre iberoamericana que se realiza aquí en el centro de Bogotá. Gustavo Monge, Noticias Uno, La Red Independiente.